no saben cómo conseguir trabajo o en su efecto segundo trabajo en estados unidos pues que les traigo la solución aprovechando que tengo enfrente una speedway y un dunkin donuts voy a preguntar en ambos a ver si están contratando hi how are you i'm good how are you i'm good thank you i would like to know if you are hiding i don't know but here's an application thank you how are you how are you welcome thank you yeah i would like to know if you are hiding now yeah yeah always yeah perfect i have to fill an application yeah yes you fill this one when you fill back the paper and i send to human research and human research call you on your phone you put on your application bueno entonces ustedes le van a dar un employment application que es un formulario para llenar su información personal la posición y el tiempo ustedes van a estar disponibles para trabajar acá y también tienen que colocar cierta información como que en todo mi history donde han trabajado que han hecho de pronto cuanto han ganado quien fue su supervisor y obviamente colocar algunas referencias y luego ustedes lo traen de vuelta y básicamente eso es lo que pasa so sir here is my application oh yeah okay this uh phone of contact cube yeah okay how many days uh you need to wait maximum 72 hours thank you sir thank you you're welcome so you you you